Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! ¿A dónde vas, Elio? ¡Ja! ¡Al gran club de programadores de videojuegos! Yo también quiero ir. ¿Hay que llevarme allá? ¡Ajá! ¡Estás seguro! El club de programadores de videojuegos es un club virtual. Una comunidad en donde podemos compartir los videojuegos que creamos. O sea, que podemos entrar desde acá mismo. ¡Exacto! Entonces, ¡manos a la compu! Para entrar al club, tenemos que crear un usuario con nuestro nombre. ¿Cómo nos podríamos llamar? ¡Digigenios! También tenemos que subir una foto. ¿Y si en lugar de una foto nuestra elegimos un avatar? Aunque parezca un lugar seguro, en el club virtual hay muchas personas. Es mejor no hablar con quienes no se conocen y cuidar nuestra información personal. ¡Listo! Ahora podemos compartir nuestros juegos y divertirnos con los juegos que subieron otros. ¡Ja, ja! Recibimos un mensaje de otro jugador. Dice que el juego es muy divertido. Pero muy fácil. ¿Fácil? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! Podríamos programar nuestro juego para que tenga distintos niveles. ¡Esta es una nueva misión para los DIGI Héroes! ¡Digichico! ¡Digichica! ¡Súper Tablet! ¡Sí! Para crear un juego con niveles tenemos que pensar los desafíos y reglas de cada uno. Por ejemplo, ¿cuál será el desafío a cumplir para cambiar de nivel? ¿Y qué cambia de un nivel a otro? En nuestro juego, la misión de la cibertrucha es atrapar bombitas de agua. ¡Sí! Pero, ¿cuál podría ser la misión en el nivel que le sigue? ¿Y Chichi? Podría ser juntar 30 bombitas. ¡Yachi! O 15 bombitas rojas y 15 azules. ¡Ah! ¡Genial! Y a medida que pasen los niveles, las bombitas pueden caer cada vez más rápido para que sea más difícil atraparlas. Y no solo eso. En los niveles más altos, además, pueden caer distintos dispositivos tecnológicos. Así el jugador no solo tendrá que atrapar las bombitas, sino también evitar otros objetos. ¡Me chapa! ¡Me chapa! ¡Me chapa! ¡Excelente trabajo, programadores! Y todavía hay más por hacer. Podemos programar nuestro juego para que los personajes y los escenarios cambien cuando se pasa de nivel. Podemos, por ejemplo, programar a nuestra cibertrucha para que festeje al recibir la señal de pasar de nivel. ¡Yachi! Y programar el escenario para que cambie con la misma señal. ¿Estás lista para pasar al siguiente nivel cibertrucha? ¡Listo! ¡Cachachi! Un momento. ¿Y si además hacemos que el juego sea por puntos? ¡Buena idea! Podríamos programarlo para que se sume un punto cada vez que la cibertrucha atrapa una bombita. Así, para pasar de nivel, el jugador no tendría que juntar 30 bombitas, sino 30 puntos. Para jugar con puntaje, tenemos que crear una variable a la que llamaremos puntos que vaya modificándose a lo largo del juego. Y por último, completar los parámetros. ¿Parámetros? ¿Qué son los parámetros? Los parámetros nos permiten crear una única instrucción a la que podemos cambiarle algún valor. Por ejemplo, nuestra instrucción es sumar puntos cada vez que la cibertrucha atrapa una bombita. Ahora, tenemos que elegir los valores iniciales para nuestro programa. ¿Con cuántos puntos queremos que empiece la cibertrucha? ¿Y cuántos puntos va a sumar por cada bombita que atrapa? Que empiece con 10 y que sume de a 5 puntos. Sí, como es el primer nivel, que sea bien fácil. Para el último nivel, que empiece con menos 1000 y que solo sume de a 1 punto. Los parámetros ayudan mucho a los programadores porque nos permiten escribir las instrucciones solo una vez y reutilizarlas para diferentes situaciones. El juego quedó buenísimo y a nuestros nuevos amigos del club les va a encantar. ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo Digi Descubrimiento Resuelto! ¡Guau! ¡Esto es magia de verdad! ¿De qué hablas, Helio? De un juego que encontré en el club de programadores. ¡Bienvenidos a mi juego! Voy a adivinar tu animal favorito con solo unas preguntas. A ver... ¿Tu animal favorito vive en la selva? No. ¿Es un ave? Sí. ¿Vuela? No. ¿Es blanco y negro? Sí. Tu animal favorito es... ¡El pingüino! ¡Es cierto! ¡Es magia! Es un gran truco. Pero no de magia, sino de programación. ¿Un truco de programación? Hasta ahora, nosotros pensamos la programación como una serie de instrucciones para resolver un problema. Como cuando programamos a Rociobot para que nos ayude a ordenar la casa del árbol. O como cuando creamos todos nuestros super videojuegos. ¡Exacto! A esto se lo llaman programación imperativa. ¿Imperativa? Sí, porque le damos órdenes. Como decíamos, se trata de crear una serie de instrucciones que le indiquen a la computadora que hacer paso por paso. ¡Claro! Como si fueran las instrucciones de un juego de mesa. O los pasos de una receta. ¡Exacto! A estas instrucciones se las llama algoritmos. Pero esta no es la única manera de pensar la programación. También existe la programación declarativa. La programación declarativa, en vez de decirle a la computadora cómo resolver un problema, le da información para que esta pueda sacar sus propias conclusiones. Este es el tipo de programación que usa el juego de las adivinanzas. Pero, ¿cómo hacen las computadoras para sacar conclusiones? Usando la lógica. Lo primero que tenemos que hacer los programadores es darle a la computadora información sobre lo que vamos a trabajar. En el caso del juego de rayo VIP, ingresar datos sobre animales. Por ejemplo, le indicamos todos los animales que viven en la selva como los monos y los elefantes. Y por otro lado, le podemos cargar todos los animales que son blanco y negro como los pingüinos y las cebras. ¡Exacto! Después, tenemos que indicarle algunas reglas que sí o sí debe saber. Como por ejemplo, que si el animal vuela, es un ave. Es importante sumarle todas las excepciones, como que los pingüinos son aves, aunque no vuelen. Con todos estos datos, la computadora puede empezar a sacar conclusiones. Cuantos más datos ingresemos, mejor podrá resolver los desafíos que le planteemos. Veamos si podemos descubrir cómo funciona el juego. El programador del juego de adivinanzas cargó información sobre todos los animales. La computadora hace preguntas y según las respuestas, tacha los animales que no corresponden. ¡Claro! Por ejemplo, cuando vos respondiste que tu animal preferido no vivía en la selva, eliminó todos los animales que viven en ella. Y así, hasta que quedó solo una opción. ¡El pingüino! ¡Guau! ¡Esto sí que es un gran truco de programación! ¡Una nueva Ligia Aventura superada!